El balance siempre es lo mismo que son pocos los primeros 100 días, los 200 primeros días también lo son, en el sentido de que ha pasado poco tiempo para evaluar a nadie, si es que los más realistas somos nosotros y en concreto yo, habiendo sido alcalde durante 20 años, llevando 30 ya en el Ayuntamiento de Linares como edil, pues haciendo honor a la objetividad, no se puede, hay cosas que se pueden, que se vislumbran, cosas que están ocurriendo en actitudes, en formas de, y algunas cosas concretas que por supuesto se pueden, pero como gestión no se puede evaluar porque entre otras cosas todavía no hay ningún tipo de gestión mínima por parte del nuevo equipo de gobierno, entre otras cosas porque la gestión municipal es un proceso continuo, entonces se van a tener que ir basando en una serie de procesos y de procedimientos y de cuestiones de gestión administrativa, político-administrativa que tienen que continuar, que debe ser así, independientemente que como estamos viendo últimamente se arroguen cosas porque necesitan, tienen necesidad de decir, a ver si podemos decir que hemos hecho algo, y lo que ha pasado con el líder o con el propio Ayuntamiento, le están dando demasiada coba precisamente para que pase más tiempo y parezca que es que han tenido algo que ver en la rehabilitación del Ayuntamiento, en el arreglo de Ayuntamiento, y todas estas cosas que la picaresca política, yo la picaresca política no la he usado nunca, al contrario, siempre he pecado de no vender bien la gestión, de estar más pendiente de hacer que de la foto o del marketing político, sí, es verdad, reconozco que no he sido ahí nada hábil, pero bueno, ahora mismo que lo estoy mirando a usted, pues estoy viendo el Museo de la Minería, de interpretación de la minería, si eso, a lo mejor no estaría ahí, si yo me dedico a hacer fotos, y a, de alguna manera, regocijarme en no sé qué cosas pequeñas, de pequeña dimensión y demás, o esta propia estación, que recuerdo haber sido el primer presidente del patronato que inició la rehabilitación de la Escuela Taller, que por eso estamos aquí, precisamente, o está ahí el paseo de Linarejo rehabilitado, entonces, si uno está en todas esas cosas, pues no está en fotos. También es verdad que tampoco, y a lo mejor lo primero que han hecho el nuevo equipo de gobierno ha sido tener una agencia de publicidad, de comunicación propia, yo entiendo que eso es muy importante en la política, pero que no se le olvide otras cosas que valen mucho más que eso, aunque no te pongan tan evidencia, y te hagan tanta publicidad política. Eso es lo que podemos valorar hasta ahora mismo, porque no hay ninguna cosa más, simplemente la actitud, eso sí, la actitud en los plenos ya no puede hablar todo el mundo, ni todo lo que quiera, ni las veces que quiera. El nuevo alcalde en ese sentido, no sé, me ha sorprendido, pensaba yo que este alcalde iba a no dejar hablar a la gente, iba a decir que ha quedado todo claro, ¿no? En fin, esas cosas yo no las he hecho nunca, ni he usado nunca el botón rojo para callar a alguien, y permitió hablar a todo el mundo las veces que quisiera. Porque somos representantes del pueblo, incluso al pueblo al final del pleno, hay que dejarlo que se exprese. Por lo tanto, en cuanto a actitud democrática, no puedo valorarla en positivo, porque ese talante no. Luego tampoco no hay consecuencias, es decir, algunos de los concejales que hay ahí ya tienen experiencia, son de otros partidos políticos, pero han estado gobernando incluso en el último año, cuando la deserción del PSOE, de los concejales del Partido Socialista, cuando la deserción, la traición y todas esas cosas que cometieron, pues justo porque me había puesto yo en contra del PSOE, que nos estaba engañando, con todas las promesas que teníamos ahí un poquito más arriba, Santana, la estación de Baeza, Linares-Baeza, con respecto al ferrocarril, en cuanto al puerto seco, en cuanto al CISPI, el Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, ese plan de futuro. Entonces, uno se revela, se pone en contra de las siglas políticas, y todos los comprados, son personas compradas, traidores a Linares, por supuesto, ni siquiera a mí, yo aquí sigo, o sea que los demás ya no quedan. Bueno, uno de los mayores traidores está encabezando ahora la, sea que el secretario general y encabezan la ESA. Pero, nuestro papel ahora mismo como Linares primero, yo soy consciente de que los del PSOE no me quieren porque les digo que han mentido, que nos han vendido, y a los actuales equipos de gobierno que, ¿qué hacen? Que nos digan la verdad, y que no nos mientan, ni nos vendan, y que no traicionen a Linares con todos los mensajes electorales que da todo el mundo, y que luego pasa lo que pasa. Pero como aquí esas cosas no se pagan, es que no es delito, mentir no es delito. Por lo visto, ni siquiera en los juzgados, por lo que han hecho los del PSOE conmigo. Por lo tanto, nosotros empezamos dándole todo el apoyo al alcalde. Hubo quien dijo, ah, mira, esto que está aquí. Sí, hombre, una andadura nueva de un equipo de gobierno, le damos todo el apoyo posible. Por supuesto, le damos toda la confianza y nuestro voto en la investidura. Contribuimos a que fuera alcalde. No le hacía falta porque son 13. Tampoco como oposición, tampoco le hacemos falta, está claro. No estamos en la comisión de gobierno. Bueno, por lo tanto, por eso decía antes, lo de las condiciones democráticas. En 40 años de democracia, los años que llevamos de democracia, es la primera vez que en el ayuntamiento de Linares no están todos los grupos en la comisión de gobierno representados. Con la proporcionalidad conveniente, claro. Y además, si tienen la mayoría, ¿qué miedo tienen? Se juntan tres. Se junta el alcalde, bueno, los tres alcaldes, claro. Se juntan los tres alcaldes, pues ya, desde la comisión de gobierno, pues ya se gobierna el ayuntamiento. ¿Para qué queremos pleno? Mañana debiera haber uno. Y no lo va a haber, aunque correspondiera. Puedo entender que el de después de Reyes, pues después de las fiestas, pues vale, están muy cerca de Reyes y tal. Pero que no hay asunto ahora, hoy, ya, mediados de enero no hay asunto, pues no dicen que Linares se mueve. ¿A quién pretenden engañar? ¿Qué lo dicen? En las redes, se mueven en las redes, ¿no? Los teclaillos, se mueven en las redes y eso es mueble Linares. No, 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 ¿qué dónde están las realidades? Si se aprovecha hasta del líder que llegó al ayuntamiento en marzo, que firmó Joaquín Robles, la providencia de, quiero decir, y la licencia se la dan en octubre. ¿Pero eso qué es? Quiero decir que, o como la ayuntamiento, por eso digo que es que están deseosos, ávidos, de tener algo propio, pero no lo tienen. Y además le hemos dejado 13 millones de euros ahí a gastar. Un programa europeo ahí para terminar esa… Por eso, por cierto, hablando de la herencia, ese ferial, ¿os acordáis cuando estaba la feria ahí? Ese ferial que hay ahí y todo eso para abajo, me parece que la fuente del Pisar y toda la venida del Pisar ha mejorado bastante, ¿no? Ese es nuestro currículum. Como alcalde es de lo que… esa es mi herencia, ¿qué dejo como alcalde? No va a ver lo que son capaces de hacer los otros. Por lo pronto apropiarse cualquier cosa que esté en trámite o que se haya quedado a medias, como es natural, en un continuo de gestión municipal. Pues de forma, lo que es que aquí los problemas son, además de ir a poner una piedra en un supermercado, que joder, si yo hubiera puesto todas las piedras de todos los supermercados que se han hecho en estos 20 años, imaginaros, si tengo que poner, menudo peñón, el del corte inglés, por ejemplo, ¿no? Pero, como no hemos dedicado a otras cosas, yo, la prioridad para mí, aunque cualquier cosa que venga a Linares es buena, no vamos a meternos ni siquiera a la libertad de mercado, en el libre mercado, ni en la libre competencia dentro del sector comercial, pero lo que sí tengo que decir es que hay proyectos aquí claves, que son de desarrollo, desarrollo económico, desarrollo no solamente del sector servicio o del comercio, que es importante, muy importante porque Linares acoge muchas zonas de municipios del entorno de bastante dimensión poblacional, pero ahí tenemos cientos de miles de metros y allí abajo, que hay que, de alguna manera, llenar. Un ayuntamiento tiene las competencias que tiene, que yo lo sé, claro que lo sé. Se ve que los del Partido Popular, por ejemplo, o los de Ciudadanos, que también han hecho sus promesas, no lo sabían porque estamos esperando que esos 3.000 puestos de trabajo que prometía Ángela Isaac cuando fuera alcaldesa, bueno, ya lo es, o por lo menos cobra como ello, y aunque creo que es la alcaldesa C, no sé muy bien cuál es Sueza, porque se sientan de una manera y representan de otra. Y lo cierto es que ahí hay una línea iniciada, sobre todo con el tema de ferrocarril, ese dineral que ha costado, que queda ya nada más que el broche final, la conexión en Badollano con la vía de Madrid, de Madrid-Cádiz, con la vía central, con el eje central hacia esto, hacia Santana, que no quede en agua de barraje. Quiero decir, que se culmine ese proyecto, que hay unas instalaciones para el ferrocarril magníficas. Hay hasta un, se puede habilitar hasta tramos para pruebas ferroviarias, el tramo. Se pueden hacer muchas cosas de reparación de, había conversaciones con un talgo, había conversaciones con ADIF, de posibilidades para esto, pero que esto tiene muchos intereses de otras comunidades autónomas y de otros lugares, de otras provincias, como es natural, y hay mucha rivalidad, mucha competencia. Todo eso hay que lucharlo, hay que pelearlo y hay que reivindicarlo donde hay que reivindicarlo. Eso, por ejemplo, en el aspecto de la logística, se ha fomentado antequera en los últimos años, estando el PSOE, fundamentalmente. Estando ahora el Partido Popular, Ciudadanos y Vos, gobernando en Sevilla, se sigue fomentando antequera. ¿Qué pasa? ¿La estación Linares-Bahiza? Que antes ya teníamos una mayor implantación en ese sentido, que fuimos pioneros en la demanda de un nodo logístico, que estamos dentro del mapa logístico de infraestructuras para el transporte de mercancías, como intermodal, como nodo intermodal. Y eso no se ha hecho nada en 15, 16 años, que fuimos pioneros. El Centro de Protección de Infraestructuras Críticas, que como todos sabemos, la ciberseguridad, hace una década, era mi preocupación máxima, coger ámbitos de futuro para iniciar líneas de desarrollo, sobre todo en espacios y ámbitos con mucho futuro, con lo que se le veía futuro. La logística, por la ubicación de esta provincia, estamos al paso, vamos a aprovechar lo que siempre hemos dicho, que era un punto negativo, no aprovechar el punto positivo, que es que somos pasos. Tenemos una vía, tenemos un cruce de autovías, que nos conectan con toda España. Y desde aquí se bifurca toda Andalucía orientada, occidental, todo, hacia África. Y ferroviariamente, ahí estamos. Y ahora con una línea que, si esto no se rentabiliza, si eso no se trabaja, si eso no se lo curran, y eso hay que currárselo con el apoyo de otras administraciones, reivindicando. Y si hay que molestar, se molesta. Se molesta. A los superiores políticos, que no pasa nada, a los jefes políticos. Si no pasa nada. Lo único que pueden hacer es echarse de tu partido, como yo, pero queda bien con tu gente de tu pueblo, que es quien te vota. Y duermes estupendamente. Y tu conciencia, no tienes que ir a confesarte, ni a comulgar, ni nada de eso. Porque duermes habiendo hecho lo que debes hacer. En el ámbito político estamos hablando. Pero como en el ámbito político también se extrapola lo personal, pues que quiera lo particular, lo individual. Por eso digo que es importante para, por lo menos, la confianza en uno mismo. Y ya está. Y es que hay esas líneas que son fundamentales de esos proyectos que son claves. Y, por supuesto, seguir desarrollando todo lo que es estos servicios, el comercial, y mantener. Mantener lo que tenemos. Tenemos un enclave importante y con la enira de gente que viene, de policías que vienen, que ayuda mucho a los seres. Es que por eso en el pleno que tenía que celebrarse mañana, ya que el anterior no, llevábamos precisamente una moción para eso, para garantizar, asegurar la permanencia de esos ingresos y de esas venidas a Linares que socioeconómicamente son importantes y también el aspecto de la seguridad que son claves, ¿no? Para nosotros y sentirnos seguros como ciudadanía. Todo eso, más, por supuesto, la digitalización de toda la red empresarial local. Es importante todo eso. De hecho, bien sabe el nuevo alcalde que la línea que se inició con la Cámara de Comercio se emprendió desde el ayuntamiento que yo presidía. De hecho, le sirvió para la campaña bastante. Quiero decir que en fin, que aquí no hemos actuado de ninguna manera que no sea gobernar con el pueblo, depositar la confianza en todos los agentes socioeconómicos y sobre todo cumplir con la conciencia y con la obligación. 24 horas al día. Efectivamente, 24 horas al día en todos esos proyectos. Y en cuanto a las demás cuestiones, pues probablemente haría falta que el apoyo de otras administraciones fuese real y no fuese cada equis tiempo que va a haber unas elecciones que vienen cuatro no quiero ser ofensivos, pero irresponsables chicos, chicas, de todo, irresponsables de los partidos y de otra o bien de Jaén o bien de Sevilla o bien de Madrid a contar milongas y luego mira lo que está pasando en Linares y demás. Y los representantes que hay aquí que son de este terruño que nos representan, ya no solamente a los locales sino a los provinciales, que hagan lo que tienen que hacer para que todos esos proyectos que están ahí, que están ahí desde hace mucho tiempo, muertos, pues se retomen, son cuestiones que es que no es que decir oye, que es que tenemos que inventárnoslo, no, que es que están ahí, que es que además lo han prometido, que es que hay un plan de futuro firmado por toda la Junta de Andalucía que esta ha pasado por tres PNL de distintas corporaciones autonómicas en el Parlamento y que se la han pasado absolutamente por el forro. Quiero decir que al final si lo que hay que hacer es ponerse manos a la obra y no vivir del cuento, que hay demasiada gente viviendo del cuento ya de la política, tan su tallo, ah bueno, yo como esto es... Y esa irresponsabilidad compartida es lo que hace mucho al final no es de nadie y como alguien no lo tome como suyo, pues lógicamente no se consigue. El papel es muy sufrido, son cuentos, en distintos párrafos, son cuentos chinos, si usted ve ese decálogo, esos seis, ocho, diez o doce frases hechas que hacen, por desgracia, hacemos toda la clase política, que sálvese quien pueda, y... pero son cuentos chinos, eso lo verá usted en muchos programas electorales, lo ha visto en los programas de ellos y lo único que han hecho eso fue traspasarlo, de un programa electoral a decir vamos a hacer algo y eso era un paripé, hombre, que ya tenemos una edad y una experiencia y eso es un paripé en cuentos chinos de los tres grupos que, bueno, que tienen que hacer contar esa milonguilla teórica para decir por aquí vamos, bien, pero si es que todo lo escrito está muy bien, pero de momento yo no lo veo nada más que hacerse fotos, algunos siguen todavía en el trineo y con los renos, soy el único que la reivindicó para Linares y la teníamos, es curioso, hay cosas, hay cosas en la vida que dices, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, tenemos una iti para Linares y la perdemos y todas estas personajes, lo digo siempre entre comillas, yo no quiero yo ofender a nadie, digo personajes porque ahora son personajes de la vida pública, es que no podían haber secundado aquello y decir, yo no he escuchado decir a los actuales, bueno, sí, en algún momento lo dijeron cuando estaban en la oposición, pero si la teníamos firmada además por compañeros de los del PP, ahora mismo, ahora mismo tampoco es ciudadano, apareció una escena hace poco y es curioso que yo escucho además hace dos días que dice la Junta de Andalucía el gobierno central tiene que poner 200 no sé cuántos millones y la Junta de Andalucía tanto y yo le pregunto a la Junta de Andalucía están puestos los presupuestos del año 2020 de la Junta de Andalucía los 200 de la Junta los que corresponden a la Junta están puestos porque si están puestos pueden decirle a los de Madrid che, que pongan los tuyos que los míos aquí están o esto como es si hay un nuevo gobierno recién nombrado en Madrid gobierno central tendrán que presupuestar esas cantidades ¿no? esos 200 y pico para la IT y de Jaén ¿no? tenerlos contemplarlos en algún sitio aunque sea mocho así genérico los de Jaén y los de Teruel o Soria o yo qué sé digo yo o la URDE no lo sé todo eso pues tendrán que coger y decir luego bueno la Junta bueno pues como ahora ya lo han programado estos ahora sí ponemos nosotros los nuestros nuestra parte y eso que 2021 2022 eso ¿cómo se come? ¿no os dais cuenta que en una frase se pueden decir todo y nada? si eso es lo que pasa están engañando uno y otro y van a ver cómo queda uno bien y dejan a los otros más y dicen no es que son los otros y ahora la pelota para allá y ahora la pelota para acá y nosotros en esta situación y cuando digo lo dije es que me decían que era muy pesimista porque estamos muertos que tenemos que reaccionar que de ahí esas líneas de trabajo y desarrollo socioeconómico futuro y no lo tenemos que hacer nosotros si éramos pioneros en ciberseguridad éramos pioneros hoy vamos a tener el primer centro aquí 2011 escrito en el boletín en Linares firmado por un consejero de la Junta ¿qué han hecho en la Junta? pues voy a darse de eso y aquí pues que no lo hemos reivindicado nada más que el juez Fernández este que es un tocanarices que dice que la ITI de aquí ya la tenía no la hecha no la quita este de el PSOE este de vez más el rey es este el rey es mago que da entrada regala entrada va regalando entradas ITI a los pueblos y eso para mantener su estatus político que es que es lo de lo que saben los mediocres necesitan esas cosas pero por eso no le dicen la verdad al pueblo y además siempre dicen la misma frase y la aprenden ven a su líder no sé qué vosotros habéis visto que alguno de aquí del PSOE habla exactamente igual que Sánchez escuchadlo poned el oído verás como se mimetizan la mejor manera que si no son capaces de ser ellos mismos ¿cómo van a pelear por su tierra? ¿cómo van a pelear por lo suyo? quien no es capaz de ser él mismo o ella misma poco podemos esperar de esa persona por lo tanto eso es lo que está pasando no está pasando más y la ITI pues esto es un rollo que ya llevamos tres años hablando de la ITI ¿y qué tenemos? un acuerdo de la gobernación pero eso es bien escrito eso es bien escrito en los cánones y los parámetros que marca la Unión Europea para este tipo de ayudas pero desde hace años que tiene que haber un representante de la administración tal y otro de tal otro de cual otro de cual por cierto ¿por qué no han metido a los ayuntamientos en eso? no hay una representación de los ayuntamientos ¿quién supervisa? esto que es para que luego pueda hacer quien quiera lo que quiera desde arriba en virtud de las siglas políticas ¿y qué reivindicamos? la deuda histórica a Madrid cuando son de las otras siglas cuando son de las nuestras no se lo reivindicamos pues eso es lo que yo he hecho aquí desde aquí a Sevilla me da igual las siglas hay una deuda una deuda histórica con Linares con un plan de futuro que se iba a compensar con esa itis que firmamos que vamos que estaba firmada que la echó para atrás Reyes con el consentimiento de la que fue concejal aquí claro por eso ha tenido que irse a la ARBA a presentarse su vicepresidenta doña Pilar Parra la mayor urdidora y traidora de esta ciudad más el séquito de todos los que callan y el otro campos que estaba de parlamentario y la otra que estaba en el Senado pero a callar y ahora qué ahora llegan las plataformas ciudadanas y dicen bueno los representantes de las siglas políticas ¿qué hacen? ¿qué dicen? todos callados a cobrar la nómina y ya está bien si eso es lo que nos toca y eso es lo que la ciudadanía quiere pues eso es lo que tendremos si no hay yo a mí tendrán que matar o moriré en este intento y yo sé que yo así hablando así no voy a arreglar el mundo yo solo pero alguien convenceré para que las cosas puedan cambiar quien quiera que lo haga quien no lo haga pero este mundo de hipocresía y de cinismo donde decir la verdad ofende porque primero ofende a los que mienten y los que mienten pues los ofenden por lo que dice la verdad y a los que no son capaces de decirle pues los ofende porque son unos gallinas y los que dejan las evidencias como cobardes entonces decir la verdad pues pasa lo que pasa que tal la verdad que la verdad está su adding a lo que dice la verdad Gracias por ver el video.